Música A ver, estás pintando con pintura de dedo, una foto tuya ¿Y te gusta ponerte guantes? ¿Sí, no? A ver cómo te está quedando de bonito A ver, a ver Bueno, a ver, y estás con una actriz de cine Hola Dile hola, dile hola Hola Álvaro, hola ¿Qué tal? ¿Estás pintando con guantes? A ver A ver Pero estás quedando muy de guantes ¿Sí, no? Y es la foto donde te la hicieron Echíname los guantes Yo le di mi los guantes ¡Oh, ya no tenemos guantes! Has pintado con los dedos Con todos Me encanta Cami Te has puesto muy moreno en el dibujo, ¿no? No Hola, Salva Buenos días ¿Qué estás pintando? Tú directamente con las manos, sin guantes No, muy bien Hombre, eres el más valiente de todos ¿Pintar con los dedos? Sí Es más inercivo que pintar con pincel Guapo Y esa foto Lo estás pintando tú Y eres tú ¿Y qué estás haciendo en la foto? A ver ¿Te has puesto pelo y todo? Sí Camilo ¿Y esa camiseta tan bonita azul? ¿Y qué estás haciendo en la foto? ¿Qué estás haciendo? ¿Tocando él? ¿Xilófono? ¿Te gusta la música? ¿Una canción? Ah, enséñame tu dibujo Que tú también estás muy guapa A ver, enséñamelo Súbelo para arriba A ver, a ver Que no lo veo Al revés Al revés Así lo ves tú Pero yo no lo veo Así Ahora ¡Ah! Enséñamelo a usted A ver, así, enséñamelo Estás muy guapa, ¿no? ¿Y te has puesto un jersey de qué color? Bueno, 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 bueno Si lo vieras, cena Si lo vieras, cena Lo teníamos que enviar Hola ¿Qué día es hoy? Cuéntame 14 ¿14 de qué? Hoy es 14 De marzo De marzo Muy bien ¿Y qué estáis haciendo? A ver, toma la bola Canicas ¿Eh? ¿Estáis haciendo canicas? Sí A ver, Agus ¿Cómo lo envolvemos? Con las dos manos Haciendo una pelota Así Muy bien A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo haces? Una pelota No, no, tienes que hacer una pelota Así, 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 así ¿Le ponemos otro? No, la voy a dar La voy a dar La voy a dar Para hacer una canica Enséñame cómo lo haces Maruja, mírame Mira A ver A ver Bueno, Maruja A ver, a ver, a ver ¿Cómo das vueltas? A ver, a ver ¿Cómo das vueltas? Sí 21 de qué? De marzo Ah, 21 de marzo ¿Y qué estamos haciendo? Está mucho lindo la bola La bola Pintando Pintando canicas Pintando canicas Pintando canicas ¿Y quién sabe jugar a las canicas de aquí? ¿Quién nos va a enseñar? A ver, Maruja ¿Cómo pintas? Enséñame Ya lo viene a pintar ¿Qué estás pintando, Maruja? ¿Qué pintas? ¿Estás pintando canicas ¿De qué color? ¿Eh, Maruja? ¿Esto es color? Sí Esto es pintado Rojo ¡Oh, qué bien! Y no decías que nos llamábamos las marujinas Sí ¿Eh, Betty? ¿Qué te parece? Está quedando muy bien, ¿no? ¿Tenamos? A ver, a ver Mírame, mírame ¿Cómo estás tan guapo con la nariz de azul? Bien ¿Y eso? Ahí como se llaman las letales Se me escapo Se me escapo el fin Bueno, Agus Menos mal que tengo la cámara preparada Bien Estás pintando genial Sí Muy bien, muy bien Y llevas guantes ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 Aquí Mira ¡Bola! A ver, te invitas como la bola Sí ¡Tú estás en un rato! En la peona ¡A ver! ¡Ay, Dios mío, Agus! Pero esas canicas tan bonitas ¿Quién las ha hecho? ¿Esa bola de la mina? ¿Eh? ¿Quién las ha hecho, Agus? ¡Uy! ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Uy! ¡Dale por ti! ¡Uy! ¡Casi, Álvaro! ¡Dale por ti! ¡A ver, dale por ti con la mano! ¡Oy! ¡Ajú estás ahí! ¡A ver! ¡Dátele! ¡Vale! ¡Pero bueno! ¡Otra vez, otra vez! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Que lo sacamos del círculo! ¡Venga, otro poco más! ¿A qué juegas? ¡Dale por ti! ¿Y tú a qué juegas? ¡A ver, cuéntame! ¡Dale aquella! ¡Dale aquella de allí! ¡Mira, a esta le vamos a dar bala! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Venga, más fuerte todavía! ¡Casi! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¿Me tienes aquella de allí? ¡Que se le das las zapas! ¡Uy! ¡Qué real, qué real tienes! ¡Otra! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra! ¡A ver qué haces! ¡Muy bien! ¡Y tú a ti! ¡Eso le está bien! ¡No se me pierde! ¡Agus le da con la mano! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Vá para arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Agus! ¿Eh? ¿Os ha gustado la película? ¿Eh? ¿Os ha gustado la película? ¿Sí? ¿Sí, no? ¡Sí! ¿De qué iba? ¿Un guardia? ¿Uno bueno y uno malo? ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¿Sí, no? ¡Sí! 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 ¿Te ha gustado ahí, sí, la peli? ¿Eh? ¡Sí, eh! ¿Y Maruja, te ha gustado ir al cine? ¿Dónde hemos ido, Maruja? ¡Hemos ido al cine! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué bien! ¡Salva! ¡Muy bien! A ver, Maruja, ¿cómo lo haces? Que te veo yo una experta plantando plantas, limpiando, muy bien. A ver, Isi, despacito. ¡Miguel Ángel, muy bien! ¡Ah, sí! ¡Despacito! ¿Eh? ¡Despacito porque si no le hacemos daño a la hoja, ¿sabes? ¡Despacito con cariño! ¡Ah, qué bien! A ver, Isi, ¿cómo lo estás haciendo? Pero bueno. A ver, otra vez. Si esto es lo tuyo, ¿eh? Despacito, así, muy bien. A ver... ¡Uy, Betty, qué bien! ¡Lo has hecho! A ver, a ver, a ver. ¡Con esta, con esta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien, Betty! A ver, otra vez. ¡Muy bien, Betty, qué bien! ¿Te cansaste? ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué has hecho, mi amor? ¿Has limpiado las plantas? Sí. ¿Qué has hecho con las hojitas? ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Has pintado? Sí. ¿Has recortado? ¡También! Bien. ¡Qué gusto! ¡Bien, Betty, la unidad! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estás pintada solo! ¡Estás pintada aquí! A ver cómo haces eso, pero ahora no lo manches. Pero para allá, para allá. Mira. A ver cómo lo tocas tú. A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama tu instrumento? Te lo has dicho antes. Estás en las internas. ¿Y a ver cómo tocas? A ver cómo tocas. Brutal, Maruja. Lo haces genial. Lo haces genial. Hombre. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Muy bien. ¡Ah! A ver. No. Ok. ¿Qué estás tocando por ahí, salva? Es aquí. ¡Ah! Voy, 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 voy ya. A mí me suena más, me suena más a las vaquitas, ¿eh? Fue un teléfono de guardia, ¿eh? A ver. ¿Y qué más tienes en la caja? ¿Hay una estrella también? Ahí está la estrella. Ah, ahí. No. No, la estrella. La estrella. Ahí. Y hay una cara también, ¿no? ¿Dónde está la cara, sonriendo? La guaya. ¿Ese es el teléfono de guardia? El guardia civil. Ahí yo. Para llamar, claro. ¿Y dónde está el guardia dibujado y la niña? Ahí. ¿Eh? Ahí. ¿No dibujamos una niña y un guardia? Y una niña diciendo, oh, Dios mío. Ah, oh. Sí. Salva, ¿qué tocas? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu instrumento? Suena como una ranita, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Dónde has puesto la hojita que hemos cogido? ¿Eh? Sí. Gracias. Gracias.